El pueblo que nunca entra a establecimientos penales Tiene la idea de que el ciudadano a quien se le priva de su libertad Está encadenado al interior, no Mayormente los presos, como quien dice, están presos de su libertad Pero más no de sus conocimientos o su, como le digo, su pensamiento, su ingenio Entonces en ahí empiezan a, como se dice, a elaborar Me enseñaron los compañeros, me enseñaron y aprendí Y es bonito, ¿no? Casi la gran mayoría de aquí todos trabajan, todos trabajan Casi no hay nadie que no trabaje Llegamos por un delito Llegamos acá y aprendemos un beneficio Aprendemos el beneficio de que nosotros trabajamos acá Trabajamos haciendo carteras, tallado Sabemos tejidos, muebles Fabricamos de todo acá Nosotros a la semana trabajamos 7 días a la semana Viernes a los nuestros trabajos Son como 800 personas dedicadas a la artesanía 600 personas en artesanía textil y 200 en cuero Es bárbaro, es inmenso, ¿no? Él cuando ingresó ahí aprendió la profesión de carpintería Y estos marcos nos ayudan mucho en nuestros estudios A mí y a mis hermanos Ya cuando salga de ahí ya no va a salir con una mentalidad de antes, ¿no? Ya tiene un oficio Lo ayuda bastante porque la mente lo tiene ocupado Porque más se ocupa en pensar si va a acabar o no va a acabar Tengo la mente de que cuando salga Él llegue a una casa Y a una fábrica que vamos a tener Para llevar para Bolivia Para acá, para Chinchero ¿Qué queremos? Cambio Cambio de actitudes, cambio de valores En ciudadanos privados de su libertad Hola, yo soy Felipe Te hablo de acá, del penal de Kencoro Todos acá somos tranquilos Siempre llevamos el orden y la disciplina Y quiero que se lleve ese recoro de nosotros